Música Esos danos que son dos ciudadanos Se ha esperado no va a ir para atrás con mis padres Somos ahora que da malición ¡Suscríbete! 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 con el corporal de ronda Un mundo no se va a caer Regreso al mundo, ya está perdido Es perdido, es perdido Y un montón, y de la decisión Se realiza calor Quiero buscar Llevando el sueldo nuclear No distanciado De no poder ganar No son los poderes, no son los poderes No son los poderes, no son los poderes No son los poderes, no son los poderes Los poderes, no son los poderes No son los poderes, no son los poderes No son los poderes ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!